Actriz off independiente. Va a hacer entrega y va a nombrar la terna... ...Telma Viral. Las nominadas son... ...el... ...entre las altas y entre las... ...cumbres... ...a volar. Cristina Banegas por... ...Eva Perón y La Hoguera. El nombre es... ...Alain Jartier. Sí. Entonces, señor Alain Jartier... ...no lo necesitamos para que nos piden. Daniela Pal por... ...Juana De Lorena. Pero por un instante... ...por un instante, dudalo y volver. Alejandra Rubio por... ...Medea. La ganadora es... ...Cristina Banegas. ... ... ... ... ... ... Gracias a los premios ACE, porque esta es la primera vez que gano un premio en toda mi carrera, pero también en toda mi vida, porque nunca gané un premio ni siquiera en una carmes del colegio. Así que muchas gracias a todos. Este premio lo dedico a Iris Skacker y a mis compañeros de Eva Pelón en la Aguera, a mis amores que ya saben quiénes son. Y además, como me parece que es una categoría interesante, actriz off independiente, me parece un buen momento para nombrar a los compañeros actores que cada vez somos más off, cada vez somos más marginetas, cada vez estamos más en orsay y cada vez somos menos independientes de una carrera que es difícil y que en mi caso por lo menos no quisiera que se quedara pegada a la estética del poder. En ese sentido, me alegro de que me premien por ser independiente. Muchas gracias. Entregados ya 12 premios ACE de los 32 en total.